¡Woohoo Kids! Vamos a jugar y disfrutar A-Ram-Sum-Sum Guli 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 Ramsam-Sum A-Ram-Sum Guli 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 Ramsam-Sum Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram zam zam ¡Manos arriba! ¡No te detengas! Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram zam zam... Aram zam zam Culi 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 Ram zam zam Aram zam zam Aram zam zam Culi 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 Ram zam zam Aráfic, aráfic Culi 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 Ram zam zam Aráfic, aráfic Culi 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 Ram zam zam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción ¡Hola! Soy Johnny de Lulukids ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Sarita? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡No! ¿Que la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu y hace mu ¡Oh, oh, oh! Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera La batidora y un olla express ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express ¡Chu, chu! Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zígalú Zígalú, Zígalú, Zígalú Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Jígalú, Zígalú Uh, 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 u, uh, uh Jígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Jígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalo, Zígalo Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh,ú, Zígalo, Zígalo Uh, 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 Zígalo, Zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh 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 Zígalú, Zígalú Uh 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 Gígalú, Zígalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh 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 zígalú, Zígalú Punta de los pies como las girafas Salto de rollería, cachajadas Uh, 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 uh Gigalú, uh, 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 uh Gigalú, uh, 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 uh Gigalú, Gigalú Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana en la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana en la luna va a salir Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una burrita gruesa, mi burro enfermo está Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 potip de vidrio y nariz de guacamay. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Un gato enamorado Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Tiete Tiete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadito me quedé ¡Y ahora bailando! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! Sentadito me quedé ¡Achupe! 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 Te bajó un botón ¡Ton! El señor Martín ¡Tin! ¡Tin! Había un ratón ¡Ton! ¡Ton! Muy, muy chiquitín, tin, tin, tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín, que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón Te voy a enseñar, que vas a bailar, como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás, y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más, va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar, que vas a bailar, como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás, y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar, que vas a bailar, como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás, y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran abren y cierran, abren y cierran las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace pip, pip, pip pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá, guá, guá guá, 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 guá El bebé en el autobús llora guá, guá, guá por la ciudad La mamá en el autobús hace suiz, 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 suiz Yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió 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 Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiriririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Linda música tocar Campanitas disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Teno, clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, 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 cadín Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El meñique derecho Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos manos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos manos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos manos se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Tranzando en hojas Es muy feliz Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Y el doctor le contestó Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No papá! ¡Estás mintiendo! ¡No papá! ¡No papá! ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No papá! Abre la boquita ¡Ahhh! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi esta orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también ¡Ahhh! 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 Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con ellos me lavo la cara tempranito En el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y al conejito encontró Conejito muy veloz Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito muy veloz 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 ¡Jajaja! Hamdi damdi al muro trepó Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, a ver que podía ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, a ver que podía ver, 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 y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos ¡Biscochos calentitos! ¡Biscochos calentitos! ¡Biscochos calentitos! Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos ¡Biscochos calentitos! ¡Biscochos calentitos! ¡Biscochos calentitos! Una hormiguita va marchando pam, pam, dos hormiguitas van marchando pam, pam, tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando, sigue su camino pam, pam, y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam, cinco hormiguitas van marchando pam, pam, seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando, sigue su camino pam, pam, y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, ocho hormiguitas van marchando pam, pam, nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando, sigue su camino pam, 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 saltar, marchar pam, 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 diez hormiguitas van marchando pam, 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 diez hormiguitas van marchando pam, 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 diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice estamos llegando, pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia pam, 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 pam En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa Pon un chica-pum aquí y un chica-pum allá, así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Hey ya Hey ya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Conocer Le puso el agua a hervir Y el agua a hervir